desde santiago mami que lo que tú quieres que creo que tú me acabas de pedir ok miren aquí que es lo que ya está pidiendo y ahora como que se llama mami para que te lo voy a avertear b a r e f o o t bar fútbol barfoot 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 ok atención yo voy a dar tres botellas de stone y al ganador de las olimpiadas de los durán ok va a haber cinco diferentes disciplinas serias la primera con la que empezamos es brincando papel de baño ok y tú empiezas para ver por ponerse aplicando por el baño a tienden ahora primer concursante bien mami en el primer nivel mami descalificada acuérdate que son cinco pies ok carla bien segundo nivel 10 papeles de baño dale vamos carla 10 pero ya viene desde santiago mira casi se da como el vídeo ella me hizo reír ella me hizo reír parece a tu esposa no lo tiró de nuevo y cuál es esa rica un chance está bien un chance pero cante por qué chance mira jajajaja mingue jajajaja no 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 No. No. Él lo pateó. No. Atención, si Robert los tiene puntos de él, si no, los tres tenemos otra oportunidad. Vamos arriba. No. Utilizó la técnica de una sola pierna, pero nunca dijimos que no se fría. Punto para Robert. Empieza esto con Robert arriba. Papi, tú estás acostumbrado siempre a dar los puntos. ¿Cómo es que tú das los puntos? Fácil. Cero, 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 uno. Desde que yo soy pequeño, yo vivo así todos los puntos. Vamos arriba. Atención el próximo. Podemos correr todo esto que queramos. Y es con medias. Antes de esa raya, si lo hacen después de stand-up calificado, antes de esa raya, ya no puede estar corriendo, sino resbalando. El que llegue más lejos, gana esta competición, la segunda. Decidimos echarle talco para que resbale. Antes de cada vez que uno vaya a resbalar, tiene que echarsele talco otra vez. Ya no nos llegará. Hasta ahí. Ahí. Vamos, dale. Se quedó ahí. Ni la marca porque el tuyo ha sido el pez hasta ahora. Eres grande, Drake. Próximo. Buenísima Carla. Casi, casi sale de la meta. Mami, dale. Como el pasito de la concentración. Oh, vaya. Ya por eso está cansada. Vamos. Por el show, esa mujer se va a quedar desde antes. Mami. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a marcar la raya de mami. La raya de mami resbalando. ¿La de aquí? Esta era la meta. Y la raya de mami quedó aquí. Cuando ella despegó los dos pies, fue aquí. Muy bien, mami. Buen intento. Los trucos del don. Desde antes de las rayas. Muy bien, Carlos Antonio. Y el campeón. Carlos Alberto. Muy fuerte, papi. Los puntos. Uno, cero, 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 uno. Que Robert ni sabemos dónde está. Uno para allá. Atención. Tercera competencia de las cinco. Boliche con papel de baño. Ahí están los vasos. Quien tumbe más. Vamos arriba. Volteamos los vasos para que se cagan más fácilmente. Primer concursante. El Robert. Tiene que tirar de atrás de esta línea todos. Vamos, Robert. Que tú puedes. Dale. Dale, hijo. Dale. Y tumba un solo vaso. ¿Quién va ahora? Papi. Toby. bureaucratiden. De extremadamente. bayangel. ler. Veamos. Y tumba tres. Y tumba tres. ¿Qué? O sea, de verdad, mami. No seas mediocre. ¿Te parece bien que él haya tumbado tres de diez? Va ganando. ¿Quién va ahora? Yo. Dele. Atrás de esta línea, Carla. ¡Chusa! 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 Quien no haga chusa está descalificado. Roberto, yo estaba descalificado. Totalmente. Y la doleda sí. Yo tengo que parar atrás de esa línea. No puede pasar esta línea. Miren, la posición que haya cogido ya ha perdido. Ya ha perdido. O sea, el que hace esto en boliche ha perdido. Vamos a ver. Vamos a ver. Se pasó de la línea. Se pasó de la línea. Mami, se pasaste de la línea. Revisamos el bar. Aquí vamos a ver. Cuidado con el pie, Carla. ¡Y! Tres, igual que yo. Mami, con rabo. Le hicieron trampa, mamá, porque ahí es. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el truco, Carmen Lu, para... 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 si una queda, por ejemplo, un poquito fuera y la otra adentro, entonces gana el que está totalmente adentro. Vamos arriba. Yo primero. Ajá. se perdió. Yo perdí por mucho. Ahí. Tiene que llegar a mínimo, máximo allá. Tiene que, tiene, el que más cerca te de ese cuadrado. parece. Ok. Javi. 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 Javi, en el mismo cuadro, pero un pañado, o sea, que tú el que lo ha dado más cercano aquí, está arriba de Pablo. Javi. 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 El único peor a mí va a ser Robert. Javi. 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 Presidente, que lo tirate muy duro otra vez. Y el campeón, Carlos Antonio. ¡JaiFi. milhões de . Da la puntuación. ¿Ahí entonces nos fuimos? 1, 1, 1. 1. No, zos. Acá lo pego. Ok. 1, 2, 0. 1, 0. Excelente. Vamos ahora al quinto. Si nadie me empata, soy el ganador. Si alguien me empata, hay un desempate. Quinto. Campeonato. Y lo que tenemos que hacer es ... Nadar de espaldas sin agua en la casa, desde el comienzo de la tabla marrón hasta tocar ese mueble. El primero en hacerlo, gana. Mami, explica cuál es el estilo que tú vas a utilizar. Muy bien, muy bien chicos. Ya sabemos quién va a quedar de último otra vez. El primero en tocar aquel sillón, el de Rallis. Una, dos y tres. ¿Qué tipo de vestido? El trabajo menos. ¿Qué parás de utilizar? No, yo no puedo. Voy como si pudiera. Me auto descalifico. 15 con 12. 3, 2, 1. Ya. Sin despegar la espalda. Sin despegar la espalda, vas rápido hasta ahora. Ahí, ahí aprenado. Tú puedes, tú puedes. Aprenado. 9, 10, 11, 12, 13, 10. 14.82. 14.82 hasta ahora el primer lugar. 3, 2, 1. Fuera. No puedes pegar la espalda. 1, 2, 1. 2, 2, 1. 8 puntos en 4 segundos. 3, 2, 1. Ya. 8 puntos en 4 segundos. Diego 93, Roberto te gana Y el campeón Roberto Está 2 a 2, desempate Entre Robert y yo por las 3 stories Roberto, atención Competencia de desempate Influye la suerte y la habilidad al mismo tiempo ¿Por qué? Jugamos la botellita Pero créeme, no hay beso entre tú y yo Sino que a quien le toca, a quien esté señalando La botella, puede coger un globo de agua Y pegárselo al otro El primero en pegárselo al otro, gana Entonces, ¿qué pasa? Si te sale a ti Yo intentaré esquivar el globo de agua Tú no te puedes mover del lugar Tienes que tirarlo desde ahí y yo puedo correr hacia donde sea Lo hacemos en el parqueo, vamos arriba Volteamos, jugamos la botellita A quien le toque, sin moverse Donde esté el globo, le tira al otro, vamos ¿Qué fue? Es imposible Ven, ven, se tira otra vez Es que fue esa pila Si fuese más chiquita Se la pegué No ha explotado pero se la pegué Se la pegué Se la pegué Se la pegué Ok, una para mami Al final yo gané tres Y tuve que dar cuatro Oye, Hawái Oye, Hawái No ha explotado pero se la pegué 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 No ha explotado pero se la pegué